Es curioso que imagines que las olas vienen con el mar No es extraño que adivines que la factura aún tardará en llegar Sabes que las cosas buenas te las tienes que inventar Tentar tu ombligo yo mis venas han de brindar Han de brindar Han de brindar Han de brindar Con copas de oro macizo y amantes de los de verdad No es verdad todo lo que dijo pero lo hizo a su voluntad Tirando de dentadura, tragando rabia y dando en su lugar Solo amor más ternura para variar Para variar Para variar Para variar No es verdad Han petado las cerraduras, los candados de tu voluntad Es cerquedad de cerrajero, de posición y puesto en su lugar Más prefiero, más maduran, si tuviera ideas por pensar Tentar tu ombligo, yo mis venas, han de brindar Han de brindar Han de brindar Han de brindar Que profundas las lagunas de tus ojos de esta sobriedad De regalo están las dudas, cuánto esfuerzo y cuánto brillará Entre mierda las alhajas, entre tanto pan sin hornear Solo amor más ternura Para variar Para variar Para variar Para variar